buenos días desde la casa de galleguillos convertida en improvisado albergue aquí dormido bajo un manto de champions y de ligas y de todo grande 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 son las 7 ya estamos listos que tenemos una etapa reina ha venido el hospitalero a echarnos porque es hora y nos va a guiar para que no nos perdamos gracias al pitadero 12 graditos inexplicablemente sigue cerrado el albergue de la robla fin ellos sabrán esto no es un meteorito esta es la peña que cayó de la montaña está la ermita y está el bar un almuerzo temprano bueno vamos a vamos al lío llega el momento de la despedida hasta muy pronto y lo sabes esperemos venga buen camino gracias luego hola de gordón chuchi un crack un crack en estos momentos aparece mi cuñada delia con juan carlos están aquí en pola van a acompañarnos un un tramo está lloviendo el lobo sigue ahí observándonos tenemos niebla en la cumbre y tú 1130 está el peregrino muy quieto con su flor en el gorro está el peregrino muy quieto con su flor en el peregrino muy quieto con su flor en el peregrino está el peregrino muy quieto con su flor en el peregrino muy quieto con su flor por aquí no puedo grabar mucho que tengo que tener las dos manos a agarrarse al paraguas porque viene el viento de costado con mucha agua hasta el caballito que ha venido a vernos venga, tranqui eh vengo ahí, un poquito espectacular ahí vamos a jugar detrás parece que estamos por aquí un poco a sotavento puedo llegar a la zona que va a hacer un pentarrón que lo estoy viendo hoy día allá vamos a puñarro que ahora vendrá a vernos ahí está Rodiezmo cayó uno pero bueno, estamos intentando no volver a costar al natural ya me he puesto chubasquero que era lo que tenía que haber hecho en Buiza pero bueno, ya está, ya está hecho y atención, atención con todos ustedes el gran cuñarro que viene a nuestro encuentro ahí estamos, el gran puente bueno, cuñarro, ¿para dónde? ¿para la derecha o para la izquierda? yo creo que de este viaje no te vas a perder vamos para allá ahora va a salir el sol si van 11 veces tú, 4 veces este otras 4 el otro, igual tengo que ir yo con vosotros si nos perdemos para matarnos yo creo que sí a 112 van a llevar para estos venga, voy camino las 2 y media de la tarde ahí estamos y vamos a pajares que el tiempo está abriendo yo estoy diciendo regresando para que nieve y creo que no me va a nevar las 3 de la tarde ahí está la Cruz de El Salvador aquí hace un poquito viento va a tener que cerrar el paraguas ha hecho un viento de la hostia al fondo venga, hombre pero si va mojado mira, mira, mira pégale pégale ahí te va a caer te va a caer te va a caer es más fácil esto si yo si yo ya estoy mojado ¿qué más me da? nada, nada no cubre venga si no venga pero ¿para qué corres? vamos bien no preocuparse ya hemos saltado la valla son las 5 menos 10 y vamos a entrar en Asturias estamos ya cerca de pajares ya está casi estamos cerca de pajares tenía las manos tan mojadas y todo que no he podido grabar pero ha habido fango a punta pala pero más que nunca el cachito ese de después ha sido apoteósico las 6 y cuarto ahora sí albergue por fin día aquí vamos a dormir hoy bueno ya lo primero ha sido ducharme aquí en Teda Bruma estoy yo sano y salvo porque Dios ha querido bueno qué sorpresa qué sorpresa porque Marisa se ha acercado y aquí está ha venido a verme me dice a lo mejor paso a verte y mira aquí está qué grande y está mejor que nunca sí ya sí muchas gracias un beso de parte de todos que nos vemos